Buenas noches, bienvenidos de nuevo al canal KeepCoding. Soy Ramón Maldonado y esta noche voy a ser el que esté con vosotros en el canal y contándoos un poco qué es esto del Bootcamp 0. Antes de comenzar con lo que es el Bootcamp Aprender a Programas de 0, os comento un poco lo que es KeepCoding. KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología y sus productos principales son los Bootcamp de desarrollo. Tenemos un Bootcamp de desarrollo mobile, Bootcamp de desarrollo web, Bootcamp Big Data y Machine Learning, un Bootcamp de DevOps que va por su segunda edición y está también el que vamos a hablar esta noche, el Bootcamp Aprender a Programas desde cero. La novedad que presentamos en 2020 y que comenzará probablemente en junio, es el Fullstack Cybersecurity Bootcamp, es decir, un Bootcamp en ciberseguridad. Si os interesara, podéis mirarlo en nuestra página KeepCoding.io, de todas formas saldrá varias veces a lo largo de la presentación. Como os decía, esta noche estamos para presentar la quinta edición del Bootcamp Aprender a Programas desde cero. Soy el director de este Bootcamp y voy a contaros un poco cómo se estructura y cuáles son los objetivos que podréis conseguir si lo usáis y también podréis preguntarme cualquier duda que os vaya surgiendo. Al final de la sesión tendremos la presencia de dos antiguos alumnos, Alicia Melgar y Jesús Villegas, de la segunda y cuarta edición respectivamente, que nos contarán un poco su experiencia. Y para las dudas y para que no haya mucho problema, contamos también con el soporte de Vanessa que responderá en el chat o en preguntas en la aplicación en la que habéis entrado a las cuestiones que tengáis. Si ella no pudiera contestar alguna cosa, ya me lo dice a mí y la contesto yo. Entonces, ahora ya sí, vamos a empezar con el Bootcamp cero. ¿En qué consiste? A ver, que comience. Bueno, como os decía, el Bootcamp cero es aprender a programar desde cero y lo fundamental de este Bootcamp es que es enseñar a programar a gente que no ha programado nunca. Como os decía, entiendo que se está viendo la presentación ahora. Como os decía, en este correo podéis resolver dudas tanto de este Bootcamp como de los otros que os he comentado. A ver si es que me va haciendo caso. Bueno, esto es lo que os comentaba, el KeepCoding, quiénes somos, como os decía, los Bootcamp que tenemos, el nuestro es este, aprender a programar desde cero. Este soy yo. Básicamente, si hacéis el Bootcamp, ya no os vais a cansar de oírme y como dice ahí, llevo programando como hobby desde 1984 y profesionalmente desde 1997. Pero bueno, empiezo y empiezo la presentación con una presentación que mis antiguos, con una foto que mis antiguos alumnos conocen bien y que me gustó mucho cuando la encontré. Siempre la pongo, ellos ya estarán acostumbrados y siguen conectados. Y lo que viene a decir es la dificultad de enseñar programación es que no se puede enseñar a programar y la dificultad con aprender a programar es que conlleva mucho trabajo. Cuando leí esta frase, no hace demasiado tiempo, pero cuando leí esta frase me llamó muchísimo la atención porque es verdad que nadie te puede enseñar a programar. A programar tienes que aprender tú solo. A programar se aprende como a montar en bici o como a caminar. A programar se aprende programando. ¿De acuerdo? Entonces me gustó mucho esto porque remarca mucho la orientación de este Bootcamp. La gente que hace este Bootcamp se harta de programar y programar y programar, no hace otra cosa. Y como os decía, la segunda parte de la cita que me gusta también muchísimo y también marca el tono del Bootcamp es que la dificultad de aprender a programar es que lleva muchísimo trabajo. Y ahora veremos la estructura del Bootcamp. Veréis que tiene una gran parte de trabajo con vídeos y luego unas siete semanas tremendamente intensas que me escucharíais tres veces por semana y estaríamos haciendo programando juntos en modo taller. Bueno, estas siete semanas por la experiencia de las últimas promociones en las que lo hemos hecho así son tremendamente duras porque aparte de esos tres días que trabajáis conmigo tenéis que practicar y repasar normalmente casi el mismo tiempo que le dedicamos a las clases. Entonces son dos puntos que me interesa que queden claro que a programar se aprende programando y este es el enfoque de nuestro Bootcamp. ¿Cuáles son los objetivos del Bootcamp? Bueno, cuando me plantearon diseñar este Bootcamp o rediseñar este Bootcamp, el objetivo general es abrir la puerta de la programación profesional para no programadores. Sabéis que actualmente hay una carencia de profesionales en las tecnologías de la información acumuladora, que las universidades, las FPs apenas dan abasto y que hay muchos huecos que no se cubren. Yo, como os digo, llevo programando desde el 84, pero de profesión o digamos de título soy biólogo. Por tanto, no necesariamente para tener una vida profesional productiva en programación necesitas tener la carrera o formación reglada. Parte del objetivo de KeepCoding es cubrir ese hueco y con el resto de Bootcamp, pues como decíamos, formación de alto rendimiento. Pues este Bootcamp, la idea que tiene es abrir esta puerta a la programación. Por tanto, lo que vamos a hacer es mostrar en detalle qué es programar. Esto es lo primero con lo que vamos a empezar. Vamos a ver el pensamiento computacional como una habilidad general. Es una habilidad que todos podemos adquirir, como os decía, como montar en bici, pero que es verdad que la tenemos poco ejercitada. También nos centraremos, una vez que tengamos esa habilidad, en cómo hacer de esta habilidad algo profesional, algo por lo que te pague. No es lo mismo pintar cuadros como aficionado que vender cuadros. De igual manera, no es lo mismo aprender a programar para hacer tus pequeñas aplicaciones o tus pinitos que el objetivo de conseguir una profesión en esto. Y lo que vamos a ver es en qué coinciden y en qué se diferencian estos puntos. Este es el objetivo general del Bootcamp. ¿Cuáles son los objetivos prácticos? Lo que podéis esperar si realizáis el Bootcamp. Pues acceder a ofertas de programador junior en Python. De hecho, ya tenemos algunos alumnos que incluso de la última edición que acabamos de terminar, que ya están trabajando como tales. La posibilidad de acceder a cualquier oferta de becaria en cualquier lenguaje de programación. Veremos ahora que utilizamos Python, pero como siempre le digo a mis alumnos, Python es una excusa. Nosotros lo que queremos es aprender a programar. Utilizamos Python porque es un lenguaje que, bueno, ahora veremos que tiene muchísimo tirón y que tiene muchísimas posibilidades, pero podríamos utilizar cualquier otro. Las ideas básicas, los conceptos básicos que vais a aprender os permitirían aprender cualquier otro lenguaje de programación del estilo de Python, no funcional, no reactivo, pero cualquier lenguaje imperativo con cierta facilidad. Por tanto, podríais acceder a becarios de cualquier lenguaje de programación. Y otro de los puntos es acceder con garantías a cursos más complejos, a cursos profesionales del estilo de nuestros bootcamp, que son muy exigentes y que no se detienen en conceptos básicos de programación, sino que los dan por hecho. Como os decía, ¿por qué estamos utilizando Python? Tiene una sintaxis muy sencilla y una curva de aprendizaje que rápidamente comienzas a hacer cosas y a conseguir resultados muy rápidos. Además, tiene una gran coherencia interna. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que aprendes a hacer una cosa con un determinado tipo de datos, un determinado tipo de estructuras en Python, sabes que algo que sea análogo a esto se va a hacer de la misma forma. No pasa así en Java, no pasa así en JavaScript, que depende mucho del equipo que desarrollara aquella funcionalidad. Como Python durante la mayor parte de su tiempo estaba en manos de una sola persona, todo Python funciona igual. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar por cuestiones extrañas de sintaxis y demás. Es un lenguaje muy coherente. Como os decía, se obtienen unos resultados muy rápidos y luego lo interesante es que escala muy bien. Es decir, empiezas a programar con él, empiezas a hacer jueguecitos, pequeños scripts, pero te vas dando cuenta que Python lo utiliza Google, que Python es un elemento que se utiliza muchísimo ahora en Machine Learning, en desarrollo web, que se utiliza en muchísimos ámbitos profesionales y que proyectos gigantescos están hechos con Python. Por lo tanto, es elegir una herramienta ganadora fácil de aprender y que te va a permitir que las skills que desarrolles, irlas profesionalizando. Y como os decía, hay muchísima demanda profesional. El último punto, el que os decía antes, en este objetivo de que podáis llegar a ser becarios de cualquier otro lenguaje, como ya tenéis los conceptos, ya sabéis lo que son variables, lo que son bucles, lo que son determinados tipos de estructuras, lo que es la inyección de dependencias y demás, luego lo podéis aplicar a lenguajes menos amigables. Y ahora, digamos que la chicha, ¿cómo pensamos hacer esto? ¿Cómo metemos en los cuatro meses que dura el bootcamp que una persona que haya utilizado el ordenador básicamente como usuario salga programando? Pues lo hacemos con una metodología mixta en la que hay tanto clases grabadas como clase, hay una clase presencial, un taller presencial y luego lo que yo llamo talleres online. Entonces, tenéis un bloque teórico práctico inicial de seis semanas en las que tenéis una serie de vídeos que ver y trabajar. En el momento que comienza el bootcamp tenéis acceso a estos vídeos, tenéis acceso a Slack y por tanto tenéis contacto conmigo más o menos directo porque hay veces que puedo atender al Slack en el momento, hay veces que me escribí por la tarde y no estoy disponible, pero es algo parecido. Para el que no lo sepa, Slack es un WhatsApp con esteroides que se utiliza en el mundo de desarrollo o en el mundo de la empresa para las comunicaciones internas. Ahí vais a ir avanzando, vais a poder plantearme dudas, para aquellos que vayan más avanzados tenemos una gran batería de ejercicios resueltos, tenemos también una serie de retos más complicados y durante esas seis semanas vais a coger todo el bloque teórico práctico de qué es el pensamiento computacional y cuáles son los elementos de programación. Las siguientes siete semanas tenemos lo que llamamos las catas, que son el núcleo duro lo que hace que realmente en el bootcamp se fijen los conocimientos. Son siete semanas en las que a través de esta misma herramienta, a través de GoToWebinar, compartiendo pantalla con los micrófonos abiertos, en clase participa todo el mundo, yo planteo una serie de problemas de dificultad creciente y vamos resolviendo los programas las aplicaciones, los pequeños problemas que queremos resolver, pero lo vamos haciendo utilizando en cada ciclo herramientas distintas. Practicamos el testing, utilizamos control de versiones, utilizamos GitFlow, hacemos desarrollo web, es decir, en los talleres online las siete semanas de catas vamos haciendo un desarrollo creciente en dificultad. Como os digo, son siete semanas que todos, tanto yo como los alumnos, acabamos bastante cansados porque son muchas horas, son semanas duras, son semanas bastante ricas, se aprende un montón. Y luego, el colofón y siguiendo la filosofía que tienen todos los WUKAN de la casa, tenéis un proyecto final. En este proyecto final es cuando, digamos, tenéis tres semanas para lo que hemos ido haciendo juntos, como equipo, toda la clase conmigo, que, como os digo, yo planteo problemas, tengo las soluciones y al final las soluciones son distintas porque me las cambiáis los alumnos. Pues en este proyecto final ya lo que hacéis es un proyecto individual de tres semanas en el que vosotros realmente ponéis en juego todo lo que habéis aprendido y cosas que iréis buscando por internet y ampliando. En concreto, ¿cómo se distribuye? En estas seis semanas, las primeras seis semanas, lo que tenemos es el módulo de pensamiento computacional que lo que interesa aquí es, como os digo, ¿qué es lo que se va a ver? Pues vais a ver qué es y para qué sirve programar, qué estrategias mentales debéis utilizar, la estructura de un programa, qué partes tiene, qué son las sentencias, qué son las variables, cuáles son las estructuras de control y herramientas para programar. Empezaréis con un IDE, con un editor de programación muy sencillito, trabajaréis también sobre la consola desde el primer momento, pero empezaremos con una parte sencillita. Como os digo, esto más o menos, el tiempo estimado para esto es aproximadamente una semana de trabajo dedicándole unas 20 horas. Unas 20 horas al visionado, luego siempre tenéis que dedicarle más tiempo a practicar y hacer los ejercicios. El segundo módulo, que es el fundamentos de programación, uno, o a mí me gusta llamarle programación vintage, es hacer básicamente programas de Python con scripting. Aquí ya empezamos a ver la programación más en detalle. Vemos qué tipo de datos hay, la diferencia entre valores, las formas de expresar, vemos las estructuras de control de un programa, que básicamente ya veréis que son solo dos, pero las vemos en mucho detalle. Aquí ya empiezan a surgir problemas, porque hay veces que no sabéis utilizar unas estructuras de control, otras. Luego empezamos a ver cómo nuestros problemas, nuestros programas, se van complicando y empezamos a trabajar con la complejidad, con funciones, creamos módulos, utilizamos módulos, librerías, aprendemos a utilizar el import y empezamos a guardar datos. Trabajamos también la persistencia y hacemos interfaces, pero de texto. Es decir, una programación como la que se podía hacer finales de los 80, principios de los 90, cuando no existía Windows ni algo parecido. El último módulo, lo que veis, todo esto, como os digo, son las seis semanas teóricas, en las que os vais peleando con mis vídeos y conmigo por Slack. Ya lo que veis son programación avanzada de funciones, con ciertos aspectos de la programación funcional. Presentamos los objetos, que son un concepto fácil de entender, pero difícil de aplicar. Seguimos con la complejidad, de acuerdo, con estructura de datos y creamos nuestros propios módulos y ya pasamos a interfaces gráficas. Esto lo vamos a hacer con Quinter y vamos a utilizar también Pygain y vamos a ver cómo gestionar la pantalla y demás. Cuando tenéis estos conocimientos básicos, habéis hecho algunos de los retos y demás, pasamos al taller presencial en el que entonces sí nos conocemos. Aquí nos conocemos y en este taller, básicamente, aparte de presentarnos, de ponernos la cara, de ver lo que vamos a hacer, lo que preparamos es un pequeño taller en el que cambiamos del IDE, del entorno que estábamos utilizando, más de juguete, más para aprender, más académico, pasamos a utilizar Visual Studio Code, empezaremos a utilizar también Git y prepararemos el entorno, con entornos virtuales y demás, para ya las siete semanas, sí, hacer una programación más cercana a la profesional. Esto lo haremos un viernes, se hará en Madrid, en nuestras instalaciones, y el lunes siguiente empezamos con la programación de aplicaciones. Este módulo en su día se llama Programación Profesional. Son siete semanas de catas en las clases online. Como os digo, en la metodología de las clases online, a mí me gusta llamarles más talleres, los micrófonos, los alumnos los tienen abiertos, pueden interrumpir en cualquier momento, podemos compartir pantalla y, además, yo las catas planteo el problema, tengo una solución desarrollada, pero normalmente la solución se va cambiando en función del debate, lo que proponéis y, normalmente, lo que sale nunca es lo que ya había pensado, porque lo vamos haciendo entre todo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que pone aquí, práctica tutelada de los conceptos que habéis visto en la parte enlatada. Y lo vamos haciendo con herramientas profesionales, como os digo, se utiliza BIT, utilizaremos Kinter, utilizaremos GitFlow, etc. Aparte, como hay conceptos que son complicados cuando manejemos bases de datos, cuando manejemos este tipo de cosas, aparte de las clases, tenéis un conjunto de pequeños vídeos, que yo llamo las PILs, los PIL dorazos, en los que algunos conceptos están mejor definidos en vídeos más concretos, que no suelen durar más de 6-7 minutos, aunque hay que verlos encadenados. Y también tenemos material de apoyo teórico en Google Collapse, que para las primeras 6 semanas. Y ya entraríamos en las 3 últimas semanas, el proyecto final, como digo, es un proyecto individual, tenéis 3 semanas para hacerlo, la tecnología a elegir es un videojuego con Pygame, una aplicación de escritorio con Kinter o una aplicación web con Flash. Los proyectos os los propongo yo, pero estamos abiertos a vuestras opciones, lo que pasa es que habría que verlas para que cumplan con el mínimo de aprender. En este último bootcamp, pues los proyectos, tanto el de Flash como el de Kinter, bueno, todos tenían acceso a bases de datos, los de Flash y Kinter tenían acceso a APIs externas y demás, tienen que tener una cierta complejidad. Entonces, digamos que esa es la estructura, lo que vamos a hacer. Y en cuanto a tecnologías, por si os interesa, bueno, las que hemos visto, estamos trabajando con Python, vamos a trabajar con, como os decía, con control de versiones, vamos a utilizar Visual Studio Code, vamos a utilizar Softree y GitFlow. Hay una parte en las cartas que hacemos el despliegue de la aplicación web, la hacemos en Amazon, con lo cual aprendemos algo de Cloud Computing, manejamos bases de datos con SQL, incluso llegamos a construir una pequeña API, es decir, vamos haciendo cuestiones bastante complicadas. ¿Qué es lo que podéis esperar al acabar el bootcamp? Pues sabréis programar, es decir, ¿qué entendemos por programar? Que vais a ver un problema y vais a tener la capacidad de, antes de tocar una tecla, coger un papel, una pizarra, trocearlo, hacerlo partes pequeñas, que podáis traducir a programas que sean resueltos por vuestro ordenador. ¿Vale? Tendréis el conocimiento de Python que se espera de un programador junior, las estructuras básicas, cómo funcionan los objetos, cómo funcionan los métodos mágicos, cómo funcionan las librerías, los módulos, cómo crear módulos. Es decir, sin llegar a ser unos grandísimos expertos que llevan 20 años trabajando en Python, pero sí una soltura y con conceptos de cierta complejidad. Y también tendréis claro, más o menos, digo más o menos, porque eso depende mucho del alumno, de si primero, si os gusta el mundo de la programación y hacia qué, hacia dónde os queréis dirigir. Y a nivel profesional, a mí me gusta decir que os sonará la música del desarrollo profesional. Es decir, distinguiréis o sabréis lo que son distintas arquitecturas, distinguiréis lo que son los distintos entornos, seréis capaces de manejar la gestión del cambio, tendréis claro qué significa front-end o back-end en desarrollo web, o qué consiste el desarrollo móvil, o qué consiste el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Tendréis más o menos claro la complejidad que lleva al desarrollo de videojuegos. Veréis también, con la parte de bases de datos, un poquito de la gestión de los datos y su procesamiento. Es decir, tendréis más o menos claro hacia dónde podéis dirigiros e incluso tocaréis algo de lo que hacen los administradores. Sí, me dicen que comenté la fecha de inicio, ahora la comento. Tendréis claro también lo que hacen los administradores de sistemas cuando veamos el tema de deploy y gestionemos una máquina Linux, la levantemos, la atenderemos, instalaremos cosas y demás. El último objetivo de este bootcamp es que seáis muy autónomos en el aprendizaje. Entonces, en cuanto a la fecha, creo que, no sé si es la siguiente, aquí está el calendario y la duración que me preguntabais. El inicio oficial sería el 16 de marzo, con la parte enlatada, la parte de los vídeos en las que tenéis contacto conmigo por Slack, son semanas de bastante trabajo y además semanas que realmente hay que aplicar porque estos conceptos es importante tenerlos de base. La sesión en la que nos conoceríamos, la sesión en la que hacemos el cambio ya para programación profesional sería el 24 de abril, que es viernes. Y luego, durante ahí y en adelante, siete semanas más, entre 21 y 28 sesiones, dependiendo de la complejidad, si es necesario utilizar algún miércoles se utilizaría. Las clases son lunes, martes y jueves, de 8 y media a 12 y media de la noche, por esta misma herramienta, para que sea compatible con el horario laboral. Dejamos el miércoles como día de asimilación en el que yo normalmente os suelo decir, dejar cosas de la cata y medias, chicos, avanzar por aquí o estudiar esto, también soléis utilizarlo para repasar los vídeos porque las sesiones quedan armadas. Y como os decía, normalmente la idea es que sean 21 sesiones, es decir, siete semanas por tres. En este último bootcamp hemos tenido 22, necesitamos un día más para poder terminar una cosa que no llegábamos. Y nada más acabar estas siete semanas, comienza el proyecto final. El proyecto final son tres semanas, como ya he dicho, en cualquiera de las tecnologías indicadas, tecnología web con flash, pay game para videojuegos, kinter para aplicaciones de escritorio. Y durante esas tres semanas hay una tutoría semanal por tecnología a la que los alumnos os presentáis y vamos viendo el avance, dudas y demás. Si alguien quiere ver más o menos en qué consiste una clase, el lunes de la semana que viene, el 2 de marzo, haremos un taller online en el que veremos un poco en qué consiste esto de programar desde un nivel muy básico. Y así por ir terminando ya, ¿para qué perfil de alumno está pensado esto? Básicamente cuando nos lo planteamos era como lo que pone aquí, para un alumno motivado, la motivación es importante, ya os digo que conlleva muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo por vuestra parte de aprender a programar. despierto, es más bien que tenga ganas de aprender, curioso, y luego digo que no sea un negado para el pensamiento lógico y la organización. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Cualquier persona, ¿vale? Tenga el nivel de graduado escolar si es de mi época o el nivel de la ESO y sepa manejar un lápiz, un cuaderno. Ya veréis, tanto si asistís al taller de iniciación como si os matriculáis en el bootcamp, que yo estoy manejando continuamente lápiz y pizarra, ¿vale? Antes de tocar el teclado hay que pararse a pensar. Si sabéis manejar lápiz, cuaderno, ratón, teclado y un ordenador como usuario, esos son los conocimientos previos que se necesitan. Utilizamos Python 3. Utilizamos, me pregunta Vanessa, que si lo utilizamos, utilizamos Python 3. Y luego ya por terminar un poco y porque suene, pues bueno, las aplicaciones que desarrollamos durante las cartas de una edición a otra cambian y también cambian por vosotros y demás, vamos a utilizar una calculadora, haremos una calculadora, la calculadora que hicimos este año la hicimos de números romanos, haremos una pequeña aplicación de gestión, un CRUD, también hacemos algún juego sencillo, este año hemos hecho el Arcanoid y como proyecto han hecho otro, luego tenéis una serie de conversor de temperaturas, intercambiador de divisas, esas son, digamos, de escritorio. Con Pygain hacéis unas pequeñitas en la parte enlatada y como os digo, hemos hecho nosotros un... Este año ha tocado el Arcanoid porque le gustaba a uno de los alumnos y luego lo que sí hacemos, en la parte web desarrollamos un CRUD completo con un acceso a una API y con, pues eso, un manejo de bases de datos y esta la desplegamos en la nube. Como os decía, soy un mucansino y esta transparencia me gusta mucho y la vuelvo a poner y en este caso, como veis, marco aquí que es mucho trabajo porque ya llevamos cinco ediciones, ya lo hemos visto y normalmente la gente que la aprovecha es la que lo trabaja bien. Ahora, básicamente, digamos que ya esto sería lo que consiste el bootcamp y ahora lo que sí vamos a hacer es, como os decía, vamos a conectar con dos alumnos de antiguas ediciones, bien, y aquí está Alicia Melgar, que es de la segunda edición. Tiene, está muteada. No sé si te tengo que... Ah, vale. Bueno, pues presentate tú, Alicia. Vale, bueno, pues como bien dice Ramón, soy Alicia, alumna de la segunda edición del Bootcamp Cero. Quiero contar de dónde vengo. Yo vengo del mundo, bueno, yo hice ingeniería industrial y lo que sabía de programación fue una asignatura que toqué durante dos años y fue básicamente programar en C. pues varios, varios programas de pequeñas aplicaciones, pequeños juegos. Eso era lo que yo había visto. Entonces, yo luego ya me metí profesionalmente, me metí en el mundo de la automoción, en la calidad de la automoción. Y, bueno, pues el año pasado decidí dar un giro radical a lo que era mi trayectoria profesional. Quería dedicarme un poco más a lo que era el sector de la información, de las bases de datos, que sí que me había informado de que, bueno, pues que era algo muy puntero, de unos años hasta ahora. Entonces, yo quería algo que fuera compaginar con mi trabajo, con mis ocho horas o nueve de trabajo, y algo que fuera rápido y, bueno, y asequible. Entonces, encontré, por suerte, KeepCoding, encontré este Bootcamp Cero, encontré a Ramón, por supuesto, al que le tengo que agradecer muchas cosas, la verdad. Porque, bueno, pues gracias a él, el Bootcamp fue... No voy a decir que fuera fácil, porque no fue fácil, trabajé mucho, pero sí que no me costó tanto como yo esperaba. En un primer momento, las clases fueron muy, muy didácticas, eso sí que tengo que decirlo, fueron muy didácticas, lo que facilitó mucho que todos, más o menos, siguiéramos el ritmo y saliéramos con las ideas muy, muy claras. Ramón es un gran programador, por supuesto, y un gran profesor, que no siempre es así. Y, bueno, pues al salir de las clases siempre teníamos las ideas claras. Lo que se ve en el Bootcamp es que se inicia con una base de programación y luego, poco a poco, aumenta la dificultad y ya vas viendo cómo aplicar los conceptos que aprendes al principio. Ya lo más entretenido, al final, son los últimos módulos en los que, bueno, pues, sí que ha comentado Ramón que ahora sí que se ha cambiado bastante. No es que haya cambiado, sino que se han añadido, por ejemplo, el proyecto de las tres semanas. Yo no lo tuve. Las clases presenciales, el taller presencial, creo que sí, pero yo no pude ir. Y, bueno, más o menos, el contenido es el mismo. Y la parte que más me gustó, ¿por qué? Pues porque al final es cuando tú te sientes como profesional en el sector de la programación. Cuando tú sabes desarrollar una aplicación en Flash, por ejemplo, que es un framework de Python, o aprendes a hacer una calculadora de escritorio o un calendario dinámico de escritorio o un videojuego simple, bueno, pues ya ves que estás aprendiendo y que ya puedes ser autónomo en ciertas cosas, en aplicaciones básicas, pero bueno, que ya puedes montarte tu aplicación sencilla y tirar por ahí. Entonces, una vez que yo hice, yo terminé el bootcamp, quería seguir en este mundo. Entonces, ahora mismo estoy terminando ya lo que es el bootcamp, la edición número 4 del bootcamp de bases de datos. Que, bueno, si no hubiera hecho este bootcamp 0, realmente no hubiera podido seguir con el siguiente nivel, que ya es, pues, dedicarte, pues como yo, a bases de datos. ¿Por qué? Pues porque está muy ligado a Python. Se utiliza mucho el lenguaje Python. Entonces, creo que es fundamental este bootcamp. Si tú realmente quieres avanzar como base, yo lo recomiendo al 100% de hacerlo para avanzar en este sector de programación. Y no tengo mucho más que decir, la verdad. Que me hubiera gustado volver a repetir el bootcamp, porque sí que he anotado que se va a ver algún... Se va a trabajar con Amazon, que eso en mi edición, pues por desgracia no se hizo. Y nada, veo que está bastante chulo el temario, la verdad. Me gusta, me gusta. Sí, hemos... En tu época, o sea, en tu edición lo hicimos con Google y tuvimos ahí más problemas. Y en estas ediciones lo hemos... Quiero decir que sí, que realmente luego todo lo que se aprende aquí se aplica. Yo, de hecho, lo he aplicado en bases de datos y lo he aplicado, pues... Cuando hago mis aplicaciones muy, muy sencillas, pero las hago, bueno, pues te das cuenta de que, oye, que tienes idea de programar. Eso es muy bueno. Cuatro meses, aprender eso, para mí fue una sorpresa, porque al final no sabes si va a salir bien o va a salir mal. y afortunadamente salió bien. Así que tengo que agradecer mucho. Pues nada, a ver si me cuentas cómo te está yendo cuando tengamos un rato en el bootcamp que tengo ganas de saber cómo te va. Pues nada, te voy a despedir y le voy a dar palabra a Jesús que este es del cuarto, este acaba de entregar el proyecto, todavía no tengo su nota. Pues nada, que me alegro mucho de haberte visto. Igual. Venga, a ver. Hola. Buenas, es Jesús, está recién salido de la edición que aún no les he entregado las notas de los proyectos, me he entregado el proyecto el domingo y ya que se presente él y que cuente él. Bueno, gracias Ramón. Saludos a todos, efectivamente, el bootcamp terminó hace muy poquito y como bien comenta, el proyecto ya lo hemos entregado la semana pasada, aunque todavía no sabemos qué resultado tiene. Bueno, en mi caso, la verdad que Alicia ha dicho ya bastantes cosas de las que iba a comentar, pero bueno, es cierto que a mí también me pasa que vine de un mundo totalmente distinto al digital, al digital, yo me dediqué durante muchos años a la comunicación, al periodismo en concreto, durante 15 años y bueno, decidí reciclarme, decidí dar un cambio a mi profesión el año pasado y me empecé a, la verdad que la programación tampoco era totalmente ajena a mí, es cierto que nunca había programado, pero yo era de aquellos frikis del final de los 80, 90, que tenía un Astra 4-6-4 y aprendí a Basic, MS-2 y todo esto y me encantaba y bueno, el año pasado decidí, digamos, desarrollar esa vocación temprana que nunca desarrollé porque me dediqué finalmente a la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, estuve buscando, la verdad, escuelas, algunas presenciales, otras online como Skid Coding y la verdad que me encajaba bastante con mi modo de vida, el hecho de no tener que ir presencialmente a clase y la verdad que el programa lo vi bastante completo y la verdad que estoy muy contento con el resultado desde el pre-Buscam, digamos, que se inició, ya no me acuerdo muy bien, pero me parece que fue en septiembre, septiembre-octubre, tuvimos ese pequeño curso que haces antes de la presentación oficial y de comenzar con las catas y bueno, la verdad que yo, ya te digo, no tenía casi conocimiento de programación, es verdad que tenía algo de la lógica que me quedaba de aquel tiempo, pero muy poco y la verdad que es muy didáctico el curso. Desde el inicio lo entendí bastante bien y me fue fácil. Es cierto que es una formación que tienes que charlar muchas horas porque es muy exigente desde que inician las clases. Es cierto y coincido con Alicia que Ramón la verdad que es un gran docente, la verdad que lo explica todo muy bien y muy masticadito todo para que lo entiendas y aparte la verdad que el sistema de clase, aparte de que quedan grabadas, que eso es una de las grandes ventajas que siempre vi porque una clase presencial va y si no te has enterado no puedes volver a verla y en este caso sí y eso es una gran ventaja que vi en KeepCoding, pero además está el canal de Slack que la verdad que cualquier duda que has tenido en clase no solo puedes resolverla viendo la clase de nuevo sino que puedes consultar y la verdad que por mi parte siempre que tenía una duda y hacía la consulta por Slack la verdad que Ramón me respondía casi al instante, o sea, muy rápidamente así que la verdad que te agradecer y también agradezco la verdad la atención que ha prestado desde el principio y la verdad que yo lo he disfrutado mucho. Es cierto que le he dedicado muchas horas o sea, como que casi que he estado al cien por cien he tenido la suerte de hacer un paréntesis profesional y dedicarme al cien por cien a esto y disfrutarlo así más y dedicarle horas pero pero bueno al principio asusta porque son muchos contenidos que tampoco conoces te metes en un mundo que no terminas de saber dónde te va a llevar y si vas a ser capaz pero bueno te vas dando cuenta poco a poco el curso está muy bien estructurado y te vas dando cuenta de que vas superando retos poco a poco y de que vas haciendo cosas que tú pensabas que eran muy avanzadas y que realmente con un conocimiento bastante básico se pueden llevar adelante así que bueno aparte el lenguaje a mí Python la verdad que me gustó mucho es un lenguaje yo no conocía ninguno había hecho algo de Javascript online y la verdad que Python ha sido un lenguaje que me ha gustado bastante y lo bueno además de todo esto es que ahora que he terminado es cierto que te queda una base de un lenguaje que después entiendes no entiendes todos pero entiendes la estructura y la lógica de los lenguajes de programación esto lo comentaba el otro día a Ramón en un mail agradeciéndole un poco todo esto porque tienes algo después del bootcamp te queda una base muy importante me parece muy valiosa a la hora de entender cómo se estructura una aplicación una aplicación web o de escritorio ya sea en un lenguaje o en otro es cierto que habrá algunos términos una sintaxis que entiendas o no porque está escrito en uno u otro lenguaje pero la lógica se entiende y eso sí te iba a decir cuenta un poco tu experiencia con el proyecto las tres semanas que la pobre Alicia no tuvo proyecto pero que me comentabas el otro día que te había servido claro, sí justo eso es lo que iba a decir que el proyecto está muy bien más allá del reto que afrontas al pues eso al hacer una aplicación desde cero es cierto que tienes te suenan un montón de cosas porque las has ido trabajando a lo largo de de las catas pero pero afrontar eso la verdad que es muy interesante porque tocas yo elegí el el proyecto en Flash porque me parecía es cierto que creo que era el más complejo el más difícil pero también el que más recorrías todo el arco de aprendizaje del bootcamp y y es cierto que necesitas todo el aprendizaje desde cero hasta el final para completar la aplicación y y algo que te comentaba el otro día en el mail era que me había llamado la atención es que había a la hora de programar y de plantear un problema y de dividir los problemas como tú bien nos enseñas al principio para que sean más fáciles y tal pues me daba cuenta de que de que por la lógica que tenía de alguna manera inoculada por tu por tu docencia sin darme cuenta prácticamente resolvía problemas de sin sin yo saber que lo podías no sé cómo explicarlo muy bien pero bueno hacía una composición y una sintaxis que realmente era una lógica que ya tenía interiormente adquirida a lo largo del bootcamp y eso me llamó mucho la atención y me aportó mucha seguridad a la hora de afrontar el proyecto y de hecho me has comentado que estás haciendo ya entrevistas que te sientes lo bastante seguro como que hacer entrevistas sí la verdad que bueno siempre yo siempre he sido un poco echado delante la verdad un medio medio camicace pero es cierto que me siento bastante seguro estoy justo en Barcelona porque eso es otra labor que también que hace Marina Boticario que de Arrellido mañana vuestra de recursos humanos que está muy bien porque por el canal de Slack también nos comenta algunas oportunidades para desarrolladores junior que acaban de empezar y que también es una buena manera yo venía a Barcelona un poco para romper el hielo también y enfrentarme a una entrevista de trabajo qué es lo que normalmente piden cómo me sentía yo a la hora de explicar qué había aprendido y la verdad que me he sentido muy bien porque he podido expresarme en unos términos que hace cinco meses en la vida podría haberme expresado y me entendían que era lo más gracias lo más increíble que me entendía y tú sabías lo que decías no estabas pilotando tú sabías lo que estabas queriendo decir exacto sí exacto sabía lo que decir y además el hecho de presentar el proyecto final como pues un trabajo experimental ya que no tengo experiencia profesional pero sí el proyecto final casi es una experiencia profesional porque es un bueno es un trabajo que haces y que desarrollas efectivamente y que te enfrentas a dificultades y que las resuelves y entonces bueno pues la verdad que ha sido una buena experiencia el hecho de empezar a hacer entrevistas para poder saber realmente lo que sé y reconocérmelo y después ya ven después ya ven las dificultades pero bueno muy bien pues muchas gracias Jesús ya tenia al tanto de cómo te van las las entrevistas y como te dije ya me irás diciendo vale eso gracias a ti Ramón y gracias a todos y hablamos prontito venga suerte ahora chao chao bueno pues poco más hay hay que decir o sea habéis visto más o menos cómo es la estructura del bootcamp dos alumnos que lo han cursado en formato antiguo y formato nuevo y bueno veis un poco el el alcance como os decía la semana que viene el lunes tenemos un taller online es muy 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 sencillito pero la metodología del taller va a ser muy similar a la de las clases por si os queréis inscribir aquí en nuestra página web podéis encontrar la información eh eh así que nada quedamos tenéis los accesos y y ya está vale que espero encontrarme con algunos de vosotros en el próximo curso y que acabéis tan cansados de mi voz como han acabado los demás buenas noches y poca cosa más vale hasta luego que se hagan y que se hagan